Música Que onda muchachas, estamos, bueno, seguimos aquí en AWB, precisamente con otro caso A ver, ¿cuál es su nombre, mamita? Manuela ¿Manuela? Sí Ah, bueno, cuéntanos, doña Manuela, ¿cómo es su situación? ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cuatro ¿Cuatro hijos? Sí ¿Y tiene esposo? No ¿No tiene esposo? No, ya falleció Ah, ya falleció ¿Y se trabaja, doña Manuela? Sí, se trabaja Ah, ¿y en qué trabaja? Pues yo trabajo en casa, lavo ropa, se limpio casa, cuando me ofrecen, ¿no? No tengo también trabajos así separados, ¿no? Porque también tengo niños pequeños, de seis años, que tienen que ir a dejar la escuela y ir a traer, ¿no? Ah Sí, el tiempo está muy peligroso dejarlo en mi escuela Sí, tiene razón Realmente cuando son chiquitas, ¿no? Corren muchos riesgos de cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso es que no puedo salir así tan lejos, que estoy aquí cerca, aquí trabajando Ah, bueno, ¿y cuántos niños tiene estudiando? Tres ¿Tres niños tiene estudiando? Sí, tres Ah, ¿y qué edades tiene? Pues uno está en básico, tiene quince años Ah, ya Si puede ser, todavía no la puede ayudar, ¿verdad? No, no, porque son menores de edad todavía Sí, pues ¿Y el otro? El otro está en quinto Y la chiquita que tiene La otra, la más grande Está trabajando, pues, que no que no pude ya darle estudia, porque mucho dinero Necesita un básico ¿Qué edades tiene la más grande? Diecisiete años ¿Y ella trabaja? ¿Es menor de edad también? Sí, es menor de edad, pero como por el dinero que no alcanzo, ¿ah, señor? Ah, sí Para estudiar, quiero mucho dinero Me está costando sacar el otro que tengo ahí de segundo básico Sí Me está costando bastante, pero Dios me ayude No hay nadie más que la vida usted, solo usted hace lo de los básicos Sí Sí, ajá, solo yo ¿Y la niña que había es propia? Sí Sí, tenemos un pedacito por ahí Ah, sí Ah, bueno, doña Manuela Pues la verdad es que el otro día El otro día también me enteré de su situación, ¿verdad? Y sé que también la pasa así como que si quien dice al día Sí ¿Verdad? Con lo poco que va ganando Sí, así es Y pues tal vez muchas veces decimos, ah, ella tiene un terrenito propio Pero también ahí sí que necesita ganar lo de diario para darle comer a sus hijitos, ¿verdad? Sí, todo hoy está caro, todo va a ser, entonces, igual va, que uno tiene un lugarcito donde vivir, pero si no hay dinero, no hay sueldo, no puede uno va a comer, se la pierda, ¿verdad? Porque no se puede hacer Así es Y entonces, además tengo sueldo fin, porque es el problema también, ¿verdad? ¿Su niño o niña más chiquito que edad tiene? Seis años Seis años ¿Y él no está estudiando? Sí, él está estudiando, está en prepa Ah, en prepa Ah, bueno Ellos son los tres que están estudiando ¿Y qué le da de desayunar a su niño chiquito? Disculpe que le preguntemos eso A veces lo que Dios me daba, señor A veces tengo un platanito, lo que encuentro, un pan, tortilla, lo que tengo alcanza, eso lo doy Porque no lo puedo decir que doy una sola cosa, porque no, ahí va a ser Entonces, lo que tengo, eso le doy Sí, pues, o sea que prácticamente usted es madre soltera, ¿verdad? Sí No tiene nadie más que le ayude ni nada No, no tengo, solo yo estoy un niño de ellos Sí, pues Bueno, doña Luqui Doña Manuela Doña Manuela Sí, Manuela Perdón, es que vienen muchos los nombres aquí, los mantengo casi todos, a veces me confundo también Eh... Johanna, traemosle la bolsa de bebidas que traemos para ella Claro que sí, doña Manuela Esperamos con todo nuestro corazón que le sirva, ¿verdad? Gracias, señor Aquí viene cereal para sus niños, para usted también, ahí sí que disfruten su platillo de cereal una mañana, ¿verdad? Gracias Junto con sus hijitos Vienen caparina, avena, leche, azúcar, café Gracias, señor Es algo que lo hacemos con todo nuestro corazón Gracias, señor Esperamos que le sirva y pues, ahí sí que tal vez no será mucho, ¿verdad? Pero créanme que a veces hemos trabajado para lograr este, reunir dinero para estas bolsitas Sí, sí, eso sí Lo hacemos con todo nuestro corazón Aparte de lo que nuestros escritores también mandan, ¿verdad? Gracias, señor Gracias, señor Bueno, tenga pena ahí que le sirva bastante Nosotros se lo damos de todo corazón Gracias, señor Bueno, este es un caso más que les damos a conocer, ¿verdad, Johanna? Así es, mucha Entonces, no olviden que si ustedes tienen el deseo en su corazón de poder colaborar Lo pueden hacer con doña Manuela Recuerden que ahí en los comentarios les dejamos el número de WhatsApp Y, ¿qué más tienen que hacer, Johanna? Bueno, tienen que suscribirse a nuestro canal Darle like a nuestra fanpage Y darle click ahí a la campanita para que les caiga siempre la notificación Mucha, porque recuerden que a veces hay transmisiones en vivo Entonces, ahí se les cae la notificación cuando le dan click ahí a la campanita Entonces, este es un caso más Recuerden que somos el grupo de Ducha Pink Y hasta la próxima Bye, bye Adiós Bueno, muchachos, nos tocó mojarnos Está fuerte la lluvia Y aquí no puede ser ni un bonito busito Nadie, mucha, nadie nos quiere llevar Pero ya venimos a cumplir nuestra misión aquí A la W Venimos a dos hogares Y pues vamos muy satisfechas por eso Y vamos aquí caminando Y como que ya Ya el agua me está más fuerte Sí, está más fuerte Bueno Pero bueno, ahí vamos Como grupo siempre Claro que sí, muchachos, nos despedimos Que Dios nos los bendiga bastante Adiós Ya saben que somos El Gulchapí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!